Algo parecido, al costado le ha faltado, para mi punto de vista, ser más ofensivo en esta zona. Cuando viene el silbatazo y arranca la pasión del mundo a través de TBC Deportes, en vivo, Pumas Morelos frente a Veracruz, en esta jornada 11 del Ascenso MX. Ahí vemos que ya platica Luis Fernando Soto con Miguel de Jesús Fuentes, buen balón para el niño Castillo, atención con este, el niño con el centro, Braulio Luna con el remate, gol, gol de Veracruz, gol de Braulio Luna. Al minuto 6 viene el servicio de Alejandro Castillo, la prende de primera Braulio Luna, y el tiburón ya gana 1 por 0, Gilberto. Bueno, estamos platicando de lo bien que estaban haciendo las dos, cuando estamos viendo aquí la repetición, viene el centro perfecto, ahí Braulio Luna nos regala una bonita estampa futbolera, sin duda, aquí la vemos cómo se avienta, tiene ganchitos sabrosos, mira, bien bonito, la verdad, el gol. Decíamos que el Pumas Morelos tenía un partido no arrancando, muy ofensivo, y mira, ahí está, un descuido en la parte ofensiva, y dejan solo a Braulio Luna, pues es casi, casi suicidado. Pareja López, y aquí aparece Pablo Gabriel Torres, y este para la salida aquí a toda velocidad, por conducto de Pablo Medlic, pisa el área, remate, gol, gol, de los tiburones, gol, de Jorge Sánchez, en 10 minutos Veracruz, ya gana dos goles por cero, Gilberto. Bueno, yo me quedo con el pase extraordinario de Braulio Luna, aquí lo vemos, cómo le deja, ahí está, ahí de taconcito, no sé cómo le hace ahí en esa posibilidad Braulio Luna, y después, como bien lo dice, deja a Jorge Sánchez solo, y después la definición extraordinaria, sin duda, pero la verdad es la forma, el pase que le dan a este hombre, ojalá la podamos ver cuando le dan el pase a este número 15, Jorge Sánchez, y el 2 por 0, contundente, dos llegadas, dos llegadas en este equipo de Veracruz. ¿Cuántos puntos aquí vemos? Otro ángulo de la jugada, ahí cómo hace la pared. Mira, 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 inmediatamente ahí se la pone, en medio de dos defensores, Braulio Luna lo observa perfectamente, y ve cómo lo deja, pues libre, solo, solo, y después la definición extraordinaria. 10 minutos de dos goles. ¡Cuidado con esta! ¡Va a llegar el tercero! ¡Llega el tercero! ¡Gol! 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 ¡De Veracruz! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Pablo Medlich! ¡Aprovecha el resbalón de defensa! ¡No duda y clava el 3 por 0! ¡Sobre Pumas Morelos, Gilberto! Bueno, ahí está, esto es un error, aquí lo vemos, grave, ¿no? Es un accidente, sin duda, el defensor Pumas, y después también hay que darle su crédito, su mérito a Pablo Torres, porque la, 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 está perfecto, ¿no? Hasta la define muy bien, también aquí lo vemos, mira, Pablo Torres define perfectamente, aunque sí, bueno, después de ese gran error. Y lo que son las cosas también en esa pelea del descenso, Pumas Morelos descansa en la última jornada. Sean Frazer, Frazer con el centro, mete, los puños ahí, con el tiro, ¡Gol! 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 ¡De Pumas Morelos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Chucky Castro apareció con este tiro Castro! En un mal rechace de Jair Urbina aparece Michel Castro Gilberto, y a corta distancia. Se tuvo fe ahí Michel Castro, sin duda, ahí vemos en esta repetición, como no la piensa, no le tiene miedo, ahí viene el disparo, así es lo que estábamos comentando, lo de, hay que tirar de donde te llegue. Y dice el árbitro, sí, que son tres puntos para los ciburones rojos del Veracruz, Gilberto, tres por uno el marcador.